Hola mi gente linda, hoy estamos con el buen Henry Somos bien fieles y hoy queremos darle un tips Una idea de cómo tú puedes mejorar tu relación con tu pareja Nada más y nada menos en la voz y la idea principal de Henry Henry, ¿cómo estás Henry? Buenas tardes Para ser fiel tenemos que generar confianza y respeto con nuestra pareja Porque sin la confianza y el respeto no podemos llegar a nada Ya que muchas veces los jóvenes y las parejas jóvenes más que todos Son muy inmaduros y desconfían mucho el uno al otro Y quieren hacer sus cosas sin respetar a la otra persona Pero el éxito principal, el punto principal para que en una relación Llegue a fluir y llegar a esta palabra que es durísimo Y llamarnos fiel, Cristo, ¿no? Cristo, lo más importante En tu vida, a ti joven, a ti señorita No te pierdas por ahí queriéndote el mochaco, queriéndote la mochaca ¿Escucha este consejo? Cristo Jesús Somos fieles Somos fieles, en Cristo